En el marco de Líderes de Anzenusa, invitado por la agrupación Líderes de Anzenusa, esta agrupación de mujeres que viene trabajando hace mucho tiempo, Líderes de Anzenusa, bueno, invitó entonces a esta delegación. Les digo, llegan desde California, para que lo tengan en cuenta, es una delegación que llegó en el marco de la experiencia ambiental, así se llama, organizado por la Fundación Líderes de Anzenusa. Estuvieron recorriendo desde el 16 hasta, recordamos esta semana, la región de Anzenusa, esta delegación de 8 personas provenientes de Líderes de California, Estados Unidos, compuesta por 6 alumnos y 2 educadores. Este intercambio tiene como objetivo promocionar, difundir y revalorizar nuestro Parque Nacional de Anzenusa, así como estrechar lazos internacionales y fomentar el liderazgo entre los jóvenes, así dice la información de la Municipalidad de la Ciudad de Morteros. Este jueves pasado, bueno, la comitiva estuvo en Morteros, donde fueron, una jornada completa que incluyó la visita al Bajo de Morteros, una merienda y el cierre, digamos, la recorrida del Museo Regional, allí de la Ciudad de Morteros, que estamos viendo imágenes. Agradecemos a Canal 50 de la Ciudad de Morteros, entonces. Bueno, vamos a compartir la palabra del director de Turismo, que hizo un balance, un análisis en el día de hoy, Luciano Smut, sobre esta visita, entonces, que es la primera seguramente de otras más. La verdad que fue una gran satisfacción la visita de estos alumnos de California en este intercambio educativo, que estuvieron aquí ayer en la Ciudad de Morteros, llegaron a la hora 15, al Bajo de Ancenusa, ahí los recibimos. Bueno, se realizaron distintas actividades educativas, lúdicas, de juegos, que la consigna era justamente encontrar las siete maravillas del lugar. Esa era un poco la consigna de los docentes, con la finalidad también de compararlo con el Lago Mono, que es el Lago Hermanado, justamente con nuestra Laguna Mar Chiquita, por sus similitudes. Luego de estas actividades, se compartió una merienda en Albaterra, donde la verdad que los chicos la pasaron genial. Y ya cerca de las 17.40, arribaron aquí a la Ciudad de Morteros para visitar el museo, donde fueron recibidos por el Intendente, Sebastián de Marchi, que destacó la importancia de este tipo de intercambios, que permiten que nuestra región de Ancenusa se siga afianzando. Y destacaba esto de región, porque también nos acompañaba la Intendente de Viñón, que tiene un alumno que está participando del grupo de líderes de Ancenusa. Y la verdad que fue una jornada muy linda. Vimos que la pasaron muy bien, tanto los alumnos o los chicos de Estados Unidos, como también los participantes de nuestra región, en esta consigna de compartir, aprender y seguir disfrutando, y al mismo tiempo promocionando y divulgando nuestra región de Ancenusa. Se fueron, sí, muy sorprendidos. La verdad que estaban también al mismo tiempo muy agradecidos por todo el recibimiento, no solamente aquí en la Ciudad de Morteros, sino las distintas localidades que van a ir conociendo y conocieron acá en nuestra región. Disfrutaron mucho también de la visita al museo, porque nuestro museo también refleja, y es uno de los primeros también que cuenta la historia de Ancenusa desde hace muchos años. Y la verdad que también se fueron muy sorprendidos por toda la temática que ofrece el museo. Y compartieron actividades. La verdad que siempre la educación nos permite o nos brinda esta posibilidad, que no solamente es una forma de aprender, sino también de compartir y al mismo tiempo disfrutarla. Porque, bueno, ayer en el bajo, con todas las actividades que se hicieron, que tenían que ir recorriendo, sortear etapas y demás, la verdad que no solamente los chicos aprendieron, sino que también compartieron y disfrutaron mucho. Sí, exactamente. La verdad que esto afianza mucho más los lazos. Hay que destacar realmente el programa Líderes de Ancenusa, que sin duda son los que fomentan este tipo de actividades, son los que incentivan a los jóvenes, a los chicos, que son los más importantes divulgadores de nuestra región. Esto es una etapa de crecimiento en nuestra región de Ancenusa, en nuestro parque nacional. La verdad que es bastante nuevo, reciente. Y la única forma de divulgarlo, de difundirlo, muchas veces tiene que ver con el sentido de pertenencia, de comenzar a valorar lo que tenemos. Y yo creo que el trabajo de los docentes, el compromiso de los chicos, realmente nos permite cumplir con este objetivo. Hay varias actividades. Bueno, nosotros ahora estamos finalizando lo que son las actividades que programamos durante estas vacaciones de invierno. La verdad que el balance es muy positivo, porque se hicieron en diferentes sectores de la ciudad, interviniendo también los centros vecinales, los clubes de barrios. Los chicos se acercaron. La verdad que el trabajo también de los docentes, de los profesores, que acompañan a la Secretaría de Deporte, la Dirección de Cultura, también siempre estuvieron muy predispuestos para que se brinden diversas alternativas que tiene la ciudad para que podamos disfrutarla. Y por otro lado también hay actividades deportivas que nos permiten seguir divulgando nuestra ciudad. Vamos a tener muy pronto lo que va a ser el mountain bike con el desafío Ancenusa. La verdad que es un evento importantísimo que convoca ciclistas de todo el país. Es organizado por un grupo de ciclistas de nuestra ciudad, que la verdad que nos enorgullece que este tipo de eventos se puedan realizar y que sean deportistas y personas aquí de nuestra ciudad que fomentan estas actividades que permiten que Morteros se siga posicionando y que se siga conociendo. Sigue la inscripción, lo pueden hacer en las redes sociales, tanto de la Municipalidad de Morteros como en el desafío Ancenusa. Ahí pueden ver el enlace de inscripción, como también informarse sobre la actividad. De paso recalco que además de ser competitiva, tiene una opción alternativa de participativa o recreativa. Así que los invitamos a todos los que se animen a hacer esta vuelta en el Bajo de Ancenusa, parte de la ciudad y caminos rurales que se sumen porque es una actividad muy linda. Bueno, la visita de estos estudiantes y docentes californianos y bueno, también en la última parte ya hablando que están abiertas las inscripciones para este quinto desafío de Ancenusa, de ciclismo que van de todo el país y bueno, incluso también brinmanenses que han participado ya en los otros desafíos. Exactamente, bueno, de hecho se viene trabajando mucho con todo el proyecto Ancenusa, de hecho hemos hecho una nota con Sebastián García en el último tiempo, el Ente. Bueno, todo este tipo de actividades tienen que ver también con la promoción del Parque Nacional, del turismo en este sector del país. Bueno, cada una de estas cosas creo que son importantes y suman a poder seguir proyectando todo este sector de la nación. Sí, claro que sí.